Música Hey, 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 hey Aquí el Rich en Minecraft Y hoy os traigo un nuevo tutorial En el que os voy a explicar como hacer un baúl dentro de otro baúl O un horno dentro de un baúl, o viceversa Así que vamos a empezar Lo primero que tenemos que tener es esto Dos huecos así Y vamos a poner raíles Ahora pondremos encima un horno, por ejemplo Y ahora ponemos aquí un baúl con cofre Como tengo aquí Entonces vamos a empujarlo, vamos a empujarlo, vamos a empujarlo Y veis que se queda bloqueado, ¿no? Ahora lo empujamos lateralmente Un poquito, un poquito Así Veis que está metido Ahí ese trocito está dentro Ahora lo que tenemos que hacer es retirar los raíles que teníamos antes Como acabo de hacer ahora Y volvemos a empujar Volvemos a empujar, volvemos a empujar Y vemos que se están empezando a fundir En uno solo Y ya está Ya tenemos un baúl dentro de otro baúl Así, pondríamos esto así Pondríamos esto asá Vamos a empujar un pelín más Así Y ya tenemos nuestro baúl en un baúl Ahora lo siguiente Un horno, o sea, un baúl dentro de un horno Así, por ejemplo Ahora empujamos lateralmente Así Dejamos que quede dentro Ahora ponemos la pared Para no tener luego problemas Anda, fail, 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 fail Tenemos que poner primero Tenemos que quitar el raíl Recordad Tenemos que quitar el raíl Así 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 Y ahora así Ya lo tenemos dentro Ponemos bloques Y ahora podríamos dar clic derecho Y clic derecho ¿Vale? Bueno, os voy a enseñar Cómo funciona Así que vamos a entrar en Mi casa india Ay, ay, ay La, 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 la Bien Dos camas Una preciosa pista natural Y Un doble cofre Podríamos hacer un cuádruple de cofre Porque son dos cofres En un bloque Y Un cofre dentro de un horno O un horno dentro de un cofre Entonces vamos a ver cómo funciona Si damos clic derecho En lo que sería el minecart Se abre el minecart Y si damos clic derecho Encima Enderpearls Vamos a coger una Voy a teletransportarme Hasta aquel lejano lugar Y ahora ya puedo darle Clic derecho Aquí Para coger carbón Y clic derecho Arriba Para ponerme a hacer Una encantadora Chuleta De vaca Una vez que tenemos Nuestra encantadora Chuleta de vaca Podemos irnos Fuera de nuestra casa Y despedirnos con un simple Hasta otra ¡Gracias! Hasta otra ¡Suscríbete al canal!